Todos los colores tan bonitos son Si no te lo sabes yo te lo enseñaré Todos los colores tan bonitos son Si no te lo sabes yo te lo enseñaré Rojo como la manzana Amarillo es el color del sol Verde como una rana Azul es el color del mar Todos los colores tan bonitos son Si no te lo sabes yo te lo enseñaré Todos los colores tan bonitos son Si no te lo sabes yo te lo enseñaré Naranja como una mandarina Morado como una berenjena Blanco así como la nieve Negro así como el carbón En el arco iris están los colores Para que tú pintes tu mundo de amor En el arco iris están los colores Para que tú pintes tu mundo de amor Todos los colores tan bonitos son Si no te lo sabes yo te lo enseñaré Todos los colores tan bonitos son Si no te lo sabes yo te lo enseñaré También hay otros colores como el rosado También está el marrón Y no te vayas a olvidar del gris Como cuando el cielo está nublado Y hay muchísimos, muchísimos colores más Todos los colores tan bonitos son Si no te lo sabes yo te lo enseñaré Todos los colores tan bonitos son Si no te lo sabes yo te lo enseñaré